Ya tenemos en la línea al economista Moisés Gómez Reina, porque hoy en ProyectoPuente.com.mx, le invitamos por cierto a que consulte la sección de opinión, está la columna de Moisés, reformas y cortinas de humo. Moisés, muy buenos días, ¿de qué trata? Muy buenos días, Priscila, me da mucho saludar, saludos a Luis Alberto. Pues bueno, pues, finalmente se presentaron las 20 iniciativas del presidente, 18 constitucionales que pasarán por el filtro de la mayoría calificada, creo que algunas dignas de revisarse, de discutirse, incluso eventualmente de aprobarse, porque son cosas que benefician eventualmente a las personas. Dos legales, y que pasarán el filtro de la mayoría simple, sin problema podrán ser eventualmente aprobadas. Y lo interesante de este tema es que uno esperaría que este paquete de iniciativas se presente al iniciar un gobierno, no al terminar un gobierno, prácticamente tienes ocho meses, y bueno, se intuye que esto es más que nada una plataforma electoral un poco para soportar la propuesta de gobierno de la candidata de Morena. Hay temas sin duda interesantes, como el tema de las pensiones, aunque cuando uno revisa ya la iniciativa, pues está topada prácticamente 16 mil 700 pesos, el que gane hasta el 16 mil 700, el 100%, y luego se empieza a diluir hacia adelante, entonces la propaganda no checa con lo que dice la iniciativa, y sobre todo el tema de de dónde debe salir el dinero para tener todo lo que se está proponiendo. No dan los activos para pagar los pasivos, es decir, no dan las cuentas de lo que se pretende, inclusive hay un señalamiento de parte de algunos especialistas, en el sentido de que no hay una justificación presupuestal por parte de las iniciativas presentadas. También señalas que finalmente las propuestas para reformar a las autoridades electorales y también al Poder Judicial es un atentado contra la democracia y la impartición de justicia, Moisés. Sí, porque en el tema de la justificación de los recursos para atender el tema de las pensiones, habla de la desaparición de organismos autónomos, no alcanza el dinero de la desaparición de los organismos autónomos para cubrir el tema de pensiones, punto uno. Punto dos, entonces tendrías que desaparecer al INE, lo cual pues ha sido una lucha de décadas que nos ha traído sin duda hasta aquí en las posibilidades de tener elecciones un poco más equilibradas, más transparentes. Y segundo, sí se involucra con los fideicomisos del Poder Judicial, que sabemos que tienen una suspensión por parte del mismo Poder Judicial. Y segundo, tercero, perdón, pues se pretende elegir a los jueces, a los magistrados, pues yo no me imagino haciendo campaña a un candidato a jueces en Sonora, en Sinaloa, en Michoacán, en Chihuahua, o en Guanajuato, pues con los colores de Morena ganando, pues ahora sus fallos hacia adelante pues tendrán que ver con todo el favor de ellos, ¿no? Efectivamente, y coincido con lo que puntualizas al final de tu columna, que no dejemos que, bueno, estas reformas o estas cortinas de humo nos separen la atención de los problemas principales y que verdaderamente deben de ocuparnos actualmente en nuestro país. Pero lo que te iba a preguntar, Moisés, a ver, ¿no mordieron el anzuelo también con el presidente? A ver, Dios, veo todos hablando, Moisés, de esto cuando sabemos que no va a pasar. O sea, a ver, sabemos que el presidente, si algo es especialista, es en esto, y aparte con el poder de la mañanera, y con todo lo demás. Y los veo a ustedes concentrados en algo, en palomitas, Moisés, con todo respeto, digo, en la oposición. Digo, me parece que hay que hacer el comentario y a otra cosa. Hay dos objetivos fundamentales de esto. Tú sabes que el presidente es un experto en propaganda política y en comunicación. Bueno, sin embargo, pues hay temas que le preocupan a la gente. Tú dale una vuelta y tú lo sabes, Luis Alberto, cómo está la inseguridad desde el tema de las buscadoras en Tijuana, pasando por el tema de los taxistas en Chilpancingo, y por los desplazados en Chiapas. Hay un problema severísimo de seguridad. Hay un problema de agua, una escasez de agua, sequías, colapsados en los sistemas hídricos. Y hay un sistema de salud desmantelado, una megafarmacia que es altamente costosa y que no está teniendo los requerimientos. Esa es una parte. La otra es que por décimo día consecutivo, el hashtag de narcopresidente y los señalamientos que existen, pues se están armando de alguna manera su criterio y su investidura. Bueno, esto lo que hace es poner un poco de lado la conversación y tiene toda la razón. Los verdaderos problemas no se están atendiendo, Luis Alberto. Bien. Pues, Moisés, ahí está tu colaboración como cada viernes y estamos en contacto, mi estimado. Te mando un abrazo. Un abrazo, Luis Alberto. Saludos, Tijila. Saludos. Saludos.